Queridos hermanos y hermanas, me dirijo a ustedes con todo el cariño y la comprensión que debemos de tener todos juntos en este momento duro. La humanidad entera está viviendo una noche oscura de dolor y lo primero que nos queda es la solidaridad, saber comprender y ayudarnos juntamente en esta situación difícil. Hemos tenido nuestros primeros fallecidos, nos unimos a todos los familiares y a todo el pueblo peruano llorando juntos sabiendo que a cualquiera de nosotros nos puede haber tocado y unidos también a toda la humanidad doliente, a los miles y miles que están muriendo en el mundo, en especial a los muertos en Italia, especialmente en Bérgamo y en otras partes así como en España. Por eso quisiera que el día de hoy podamos hacer algunas reflexiones ya que cumplo yo también ocho días de mi cuarentena unida a la de todos esta vez. El dolor que nos da la impresión de esta enfermedad que se está propagando por el mundo nos puede llevar en primer lugar al temor, una primera actitud, el miedo que puede transformarse en pánico. Gracias a Dios todavía en algunas partes lo estamos controlando y pedimos a todos que con la serenidad que el caso lo requiere, sabernos controlar mutuamente y ayudarnos a comprender las cosas con racionalidad, con razonabilidad. Es muy duro cuando en una situación de emergencia todos nos desesperamos. Hay que evitar todo tipo de desesperación que conduce luego a la acaparación, a buscar recetas que no son solución para las cosas o hacer cosas que no son convenientes. El temor inspira a veces sobre todo el recurrir a cosas del pasado que en ese momento no pueden ser vigentes. En medio del dolor la solidaridad a veces requiere el silencio más que manifestaciones un poco alarmantes. Y en eso quisiera también decir que como iglesia tenemos que ser mucho más serios. Evitar, por ejemplo, lo que hemos visto de una salida de un sacerdote a las calles con el Santísimo que como ceremonia, como modo de comportamiento, pudo haber sido hecho en tiempos normales, pero que hoy puede más bien ser un instrumento para contagiar. Pido a todos los hermanos sacerdotes y en general a los que oran, lo hagamos con discreción y sin arriesgar el que podamos contagiar a las demás personas y contagiarnos nosotros mismos. Otra actitud puede ser la de un silencio cómplice, que no reflexiona ni dice nada. Estos días yo mismo he estado en silencio intentando comprender de qué se trata y cómo estamos viviendo las situaciones, pero hay que salir a hablar y reflexionar poco a poco para entender lo que está pasando. Los seres humanos, como decía Bartolomé de las casas, no pueden pasar por los hechos graves como pasan los animales, mudos e indiferentes. Nosotros no podemos estar mudos y solamente proteger nuestras antiguas costumbres, nuestra mentalidad cerrada y nuestro pequeño mundo al cual estamos acostumbrados. Nosotros tenemos que hablar luego de un callar. Y ese tiempo de silencio, para no ser cómplice, necesita ser un silencio profundo. También puede haber una actitud en este momento de hablar demasiado. Podríamos decir, como en el texto del Evangelio de este domingo, ¿Quién pecó, Señor, él o sus padres? Refiriéndose al ciego de nacimiento. Podemos hacer preguntas un poco absurdas. En esta mentalidad, las personas que creen que todo ya está medido y sacramentado, todo ya está hecho, tienen el peligro de no comprender los nuevos desafíos. La mentalidad fija hace que todo tenga su lugar y que se considere que esto que está pasando es como una maldición o cosa por el estilo, mandada por Dios. Jesús, por eso, va a cambiar esa mentalidad y va a decir que este enfermo, este ciego de nacimiento, es un desafío a actuar las obras de Dios, a dar gloria a Dios. Jesús, la mentalidad del templo en aquella época, era la de decir, bueno, aquí nadie cure en sábado porque es sábado y por lo tanto no hay ninguna razón para no cumplir la ley. Por eso es que Jesús va a pasar en el Evangelio de Juan como un pecador, porque no atiende a la ley del sábado, sino a la del ser humano, porque tiene sensibilidad por el dolor humano. Por eso, hermanos y hermanas, cuando uno habla demasiado, porque sabe mucho y tiene todas las respuestas a todos los problemas y no acepta que estamos ante una novedad que difícilmente podemos comprender, cree tenerlo todo clarito y soluciona las cosas como las matemáticas. Jesús no se pregunta ni especula, Jesús cura, manifiesta las obras de Dios. Todo lo que sucede siempre es un desafío a nuestra conciencia para hacer algo. De tal manera que quien cree que todas las cosas las tiene claras, en realidad es algo así como un ciego, no porque no quiere ver, sino porque cree que ve y en realidad no ve. Y le vamos a pedir a Dios que no hablemos demasiado y que más bien nos ayude a ver. Necesitamos una iglesia que salga de la ceguera y un país que salga de la ceguera. Dios, por ejemplo, en la Biblia siempre eligió a los que son nada en el mundo para ayudarnos a ver de otra manera las cosas. En los textos de este domingo, dice claramente que eligió a David como rey porque era el último, el que sobraba. La pregunta de Samuel para elegirlo como rey es, ¿ya no te quedan más muchachos? ¿No te sobra uno por allí? Dios elige al que no tiene apariencia ni presencia, a ese pelirrojo, no rubio como dicen algunas Biblias, de hermosa mirada, no de bellos ojos como dicen algunas traducciones, y bueno a los ojos de Dios y no de hermosa presencia, como dicen otras traducciones. Por eso se trata de recomprender las cosas y vamos a tratar de hacerlo en esta reflexión. Siempre cuando nos sucede una grave desgracia, inclusive personal en una familia y mucho más en esta desgracia colectiva que estamos viviendo a nivel mundial, es importante guardar un silencio respetuoso. Ese silencio respetuoso es el que, por ejemplo, están viviendo en este momento todos los hermanos que trabajan callada y arduamente para que la epidemia no se extienda. Todos aquellos que desde las autoridades realizan esfuerzos inmensos con limpidez y claridad en favor de medidas adecuadas. Ese silencio es el que tienen aquellos que trabajan como enfermeros, enfermeras, personales de vigilancia, policías, el ejército, los alcaldes, el personal de limpieza, los choferes de las ambulancias, los comunicadores y la prensa, los vecinos y vecinas que incentivan y alientan con su ejemplo. Hasta el mismo presidente de la república, todos están mostrando coraje, inteligencia y sensibilidad solidaria de amor al Perú y a la humanidad. Ese silencio en el trabajo es muy importante porque hace ver que primero tenemos que actuar. Evidentemente nos han dicho quienes saben actuar que mejor es guardarnos en casa durante tiempo para evitar que se haga un pico alto en la mortandad. Si lo logramos, vamos a dar un primer paso muy importante porque en ese silencio también ha estado nuestra concentración en casa y nuestra capacidad de mantener con calma una serenidad que nos permita comprender cómo están yendo las cosas. Así también el silencio del Papa Francisco y de todos los creyentes y sacerdotes que saben orar, de las hermanas monjas y de los monjes de los conventos que con su silencio y oración alientan la fe para unir los esfuerzos humanos incansables de todos los humanos que están luchando en este momento para que esto se supere. Este silencio respetuoso se hace también para poder comprender juntos la hondura de lo que está ocurriendo y ello nos ayuda a ponernos todos en sintonía para buscar en ese silencio soluciones adecuadas y en cierto modo soñarlas juntos. En ese sentido quisiera subrayar una cosa que es muy dura pero que es necesario que la comprendamos. Esta pandemia nos obliga a comprender de otro modo la vida y la fe. Según todos los indicios y las investigaciones que se están haciendo como conclusión podemos decir que no volveremos a la normalidad anterior. Los elementos que prueban lo que estoy diciendo son muchos evidentemente habrá discusión sobre eso pero es importante que tengamos en cuenta que la vida no será igual y por eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad sobre cómo se debe vivir. No debemos comprender este problema como una anécdota pasajera y sin importancia. Es un desafío que nos abre el horizonte humano para pensar las cosas de otra manera para inventar una forma distinta de vivir y como bien ha dicho el Papa nos corresponde a todos enfrentarla comunitariamente y por el bien común en solidaridad y con responsabilidad creadora. Por eso, como las cosas no serán iguales en el futuro estamos en un camino de reeducación humana y espiritual de gran importancia. En la Iglesia especialmente nos proponíamos en la Asamblea Sinodal que buscábamos una Iglesia en salida que sabe leer los signos de los tiempos y que reacciona ante las nuevas realidades las nuevas situaciones y las nuevas periferias. Por eso, ante nuevos desafíos nuevas maneras de reaccionar no reaccionar con las mismas costumbres como se hacía en el Templo de Jerusalén con la cual finalmente se produce muerte. Más bien, hablábamos de una conversión pastoral que pudiera ayudar a salir de situaciones difíciles y poder responder a ellas con una nueva manera de vivir y de ser cristiano creando nuevas costumbres. Antes, por ejemplo para todos, amar significaba estar cercanos y abrazar. Hoy, la verdadera actitud amorosa y misericordiosa es guardar la distancia para no contagiar evitando la transmisión del coronavirus. Es eso que ahora llamamos aislamiento social. Esto no querrá decir que toda la vida vamos a estar en aislamiento social pero siempre y cuando la situación lo requiera y al parecer vamos a una situación en la cual varios aislamientos sociales serán necesarios cuando crezcan los picos de peligro. Por eso, hoy día estamos llamados a reconocer que todos los esfuerzos que se hagan por actuar creativamente necesitan ser alentados y cada uno de nosotros tiene que repensar su manera de vivir personal y socialmente. Tenemos que juntos inventar una forma de vivir nueva. Qué bonito haber visto cómo aplaudimos y agradecemos a los que se juegan la vida por nosotros para que estemos a salvo. Esos aplausos de los edificios, el canto de Contigo Perú y los agradecimientos a la gente más sencilla son los mismos agradecimientos que nosotros hacemos a Jesús que no se bajó de la cruz sino que cargó la sentencia injusta para proclamar el perdón y la misericordia como principio de vida para todos y también de la iglesia. Y vemos pues que Jesús está hoy día en los enfermos en la cantidad enorme de enfermos que hay en el mundo ahí está Jesús sufriendo pero también está en los enfermeros, los médicos los que arriesgan su vida sin diferencia ni distinción por ayudar. Y esta es la nueva forma de iglesia que me parece que está surgiendo y que debemos prestar atención una iglesia de testigos Estos testigos nos llevan la delantera como verdaderos humanos como verdaderos cristianos y católicos por eso quisiera en esta reflexión pedirles a todos como cristianos como católicos de nuestra ciudad de Lima que hagamos de este momento un momento de preparación en nuestras casas sabiendo ya que la normalidad anterior no va a volver y para eso en esa normalidad si ya no volverá tenemos que preocuparnos porque la nueva normalidad que creemos que será diferente elimine la indiferencia elimine la falta de solidaridad la falta de cuidado y de delicadeza elimine la actitud corrupta las actitudes de huidas y escapes para encubrir y tapar robos maltratos dominaciones pedofilia y distintas cosas y distintas cosas que se han hecho en la sociedad y en la iglesia muchas veces en forma organizada no podemos regresar a la normalidad que está contaminada por esas cosas y no regresaremos jamás debemos crear una normalidad nueva llena de preocupación de servicio de cuidado entre todos para eso necesitamos comprender la vida como interpelada por la situación y por los otros sabiendo responder a los problemas profundos que nos plantea y convertir los problemas en desafíos en medio de esos desafíos está interpelándonos y llamándonos el Señor por eso estamos llamados también en este camino a crear una nueva forma de ser fieles si el Señor nos interpela estamos llamados a un nuevo tipo de adoración en el evangelio de la semana pasada se decía que no había que adorar ni en Jerusalén ni en ese monte sino adorar en espíritu y en verdad esos son los verdaderos adoradores ahora que no podemos ir al templo que reunirnos puede llevar a contagios y puede desarrollar la epidemia necesitamos una forma de ser cristiano en espíritu y en verdad como testigos que nos permita vivir nuestra fe en la vida cotidiana profundamente con el Espíritu Santo guiados por él en forma más flexible y creativa menos rígida capaz de inspirarse en el Señor a través de los desafíos como José que acabamos de celebrar San José que en sueños escuchaba e imaginaba en visiones como iba a ayudar al camino de Jesús y se levantaba y corría de aquí para allá como nuestros actuales enfermeros médicos comunicadores policías personal de servicio y servidores en este mensaje quiero invitarlos a todos a que nos recojamos en oración para inspirarnos y ahondar en lo que estamos viviendo para soñar juntos la sociedad y el Perú que hemos de vivir en tiempos de pandemia por eso quisiera terminar leyéndoles esta preciosa poesía que se ha escrito en España pero que puede servirnos muchísimo a todos referida a la Semana Santa porque muchas personas están diciendo no va a haber Semana Santa porque estamos en cuarentena y es posible que tengamos que cerrar por Semana Santa también vamos a ver ya lo diremos en su momento pero puede suceder que estemos exigidos por eso también y aquí entonces les leo esta preciosa poesía y terminemos con esa poesía como una verdadera oración quien ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale si está vestido de blanco de azul o de verde en los hospitales quien dice que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias como que Jesús caído no saldrá el miércoles santo mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos exhaustos con humildes sireneos ayudando a cada paso celadores enfermeras administradoras codo a codo sin descanso igual que en la burriquilla pasó Jesús por la tierra así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio farmacias tiendas el ejército la policía patrulla en calles desiertas y no están con sus familias sino cuidando a las nuestras y lejos de las ciudades Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra se hace a la mar en un barco tiende cables cava pozos y pastorea ganado nadie diga que el Señor no está en las calles presente cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente nadie diga que el cautivo no va a salir este año mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado nadie diga que el gran poder no va en su anda cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman con cansancio en la mirada con buen humor sin fallarnos también Cristo está presente en cualquier supermercado reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado recoge nuestros desechos y se va sin ser notado cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado siento que también salió la piedad del barrio bajo la virgen de las angustias con su hijo en el regazo y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo tal vez no haya procesiones con imágenes talladas pero ya ves Cristo será el encuentro de tu vida en mil rostros escondidos sin sirios y sin campanas que aunque no haya procesiones seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena el amor salta las tapias el corazón no se encierra será una semana santa más que nunca verdadera gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los bendiga el señor desde mi corazón de pastor a todos y todas especialmente a los que más sufren y a todos los que trabajan denudadamente por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén